No, eso tampoco. No, quédate tranquila. Bueno, Andrés Cisneros, es canciller. ¿Cómo? Primero le quería preguntar del acto de... Vieron que lo insultaron a Pedro Sánchez. Sí, es una secuela de una pelea que yo creo que ya llegó a su tope y que lentamente se va diluyendo, como se han diluido conflictos semejantes en el pasado. Pero todos los días uno agrega una cosita, ¿no? Porque como decía Elena, hoy Pedro Sánchez se quejó en el Congreso y dice nosotros le tenemos que pagar a mi ley que viene una visita privada, inoficial. Todos los días se torean un poquitito. Sí, pero las medidas concretas no aparecen. Es decir, no lo han declarado de persona no grata. La verdad es que Argentina se manejó mucho mejor que España, en mi opinión, la diplomacia. Porque la diplomacia argentina guardó silencio y espero para que las aguas se calmen y tratar el tema como corresponde. En cambio, la diplomacia española salió al toro y retiraron a la embajadora. ¿Pero no le hicieron una cama, mi ley? ¿No lo están usando por política interna? Como decía Elena recién, por las elecciones. Sin duda, cada uno intenta aprovecharse del otro. Mi ley no es ningún tonto, sabía lo que iba a poder ocurrir. Además, mi ley quería ir a favorecer a Vox. El tema que me parece es que el casillero española se equivocó al retirar a la embajadora y además se equivocó después al decir que es definitiva. ¿Qué tenemos que entender? ¿Que vamos a quedar un siglo sin embajadora? Es indiparate. Claro, claro. ¿Se sorprende el acto de mi ley? ¿Catar y todo eso? No, estamos en un cambio de época muy importante y muy rápido y los liderazgos y los seguidores, sobre todo los seguidores muy jóvenes, tienen su manera de expresarse. Necesito. Cisneros, usted como vicecanciller ha visto muchos gobiernos socialdemócratas en Europa que fueron exitosos. ¿Es tan malo el socialismo, como dice mi ley, que es el cáncer de la humanidad? Bueno, el éxito de los gobiernos socialdemócratas duró un tiempo. Y ya en este momento están bastante en retirada, en capa caída. La gran duda política es quién ocupa ese vacío. Si el centro del Partido Popular, como el Macri acá, o lo ocupa la extrema derecha como Vox o como Milley. Esa es la gran disputa. Usted fue funcionario de Carlos Menem, ¿verdad? Sí, claro. Bien, fue vicecanciller. ¿Se asemejan los destinos? O sea, Menem tuvo la selección de fútbol, la de básquet, la Ferrari, y él canta. Sí. Todos han tratado de tener algún tipo de manifestación extracurricular. Es decir, Alberto Fernández nos torturaba tocando la guitarra. La guitarra, sí. En público, además, ¿no? Sí, sí. Macri cantaba y bailaba en público. Correcto, sí. ¿No? De Queen. ¿Pero es el menemismo mejorado, Milley? Creo que ha pasado poco tiempo para considerar si es mejor o peor. Está bien.